No han puesto a Juto en el evento A ver, que estáis un poco separatitos todos A todo esto, ¿cómo iba a Nido? Que ya ni me acuerdo Que ya ni me acuerdo ¿Medio minuto y tengo que acabar con todos estos? Ah, pues sí ¡Hombre! Ah, pues sí Adiós ¡Mmm! ¡Hey, hey! ¡Vámonos! 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 ¡Mmm! Facilita esta ronda, ¿no? ¡Hombre! Mira... Lo suyo sería lleno, ¿no? Pero bueno... ...¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¿Quieramos seguir? ¡Vámonos! 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 Pero puedes quedarte Vale, no sé si tenemos Algún segundito más Vamos Bueno, pues ahora sí El consentido C6 ha hecho su trabajo ¿Qué me dices? ¿Qué ching con Xiangyun? ¿En serio? Así vamos a terminar Diría que ahora se lo hará No sé por qué No sé por qué Pero creo que ahora se lo va a hacer No sé por qué 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 Ya no sé por qué si nooped No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No he llegado a ver el tiempo Pero yo diría que más al límite imposible Puede ser Puede ser que hayan sobrado Nada, media décima de segundo ¿Es posible? Yo diría que sí Yo diría que sí Últimas recompensas por aquí Nos despedimos del evento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!